Hola muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la declaración del autor de Yujutsu Kaisen que finalizará en menos de dos años. Bueno, hace unos días se hizo viral la declaración de Hege Akutami en el programa llamado Mandou Kobayashi que mencionó que Yujutsu Kaisen llegará a su final en menos de dos años y esto no es todo, pues aseguró que ya ha decidido cuál será el final para Yujutsu Kaisen pues esta entrevista se realizó para conmemorar la victoria del manga de Yujutsu Kaisen en el concurso llamado Manga Kobayashi de este año que lo interesante de esta entrevista fue que el autor de Yujutsu Kaisen, Hege Akutami fue haciendo cosplay de Kokichi Muta, el robot hechicero que de cero estaré mostrando en pantalla, que la verdad se ve muy chistoso ahora que se reveló el final para el manga de Yujutsu Kaisen pues pensé que duraría más tiempo este manga pero al parecer solo le faltan menos de dos años parece que los nuevos mangas y animes populares no duran mucho pero ¿qué opinan ustedes sobre esto? espero que Yujutsu Kaisen tenga un buen final para su manga y eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video sobre que Yujutsu Kaisen finalizará en menos de dos años a ver si el autor no cambió de idea sobre el final de Yujutsu Kaisen pero bueno, nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!